Sé que nos duele y que tal vez ya no te interesas por mí Sé que tenerte es un sueño que no se podrá repetir Y por más que tanto tiempo pasó, aún te extraño, sigues viva en mi voz Cobarde, egoísta, incapaz de valorar este amor Cobarde, así te invista, lastimándote yo fui el mejor Me arrepiento de haberte hecho daño, este cobarde viene a ganar tu perdón Puedes culparme, pero tú nunca me viste llorar Lo que tú no sabes es que en verdad te quiero recuperar Y por más que tanto tiempo pasó, aún te extraño, sigues viva en mi voz Cobarde, egoísta, incapaz de valorar este amor Cobarde, así te invista, lastimándote yo fui el mejor Me arrepiento de haberte hecho daño, este cobarde viene a ganar tu perdón Cobarde, así te invista, lastimándote yo fui el mejor Cobarde, yo fui el mejor Cobarde, egoísta, incapaz de valorar este amor Cobarde, así te invista, lastimándote yo fui el mejor Me arrepiento de haberte hecho daño, este cobarde viene a ganar tu perdón ¡Suscríbete!